hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes iniciando esta última semana del mes del año perdón de uno del mes y del año de hecho y ya más bien son las últimas horas porque estamos a punto de despedirnos desde 2019 muy muy contentos obviamente y muy felices de haber estado con ustedes todos estos días del 2019 y como pueden ver pues estoy acompañado nada más ni nada menos que de felipe cruz el philip cómo está mi philip mi george muy bien muchas gracias ya empezando la semanita y cerrando el año ya ya no más mañana tú oye cómo pasaste ahora el fin de semana lo de que te piden prestado no pues no fíjate que hasta eso siempre me pongo abusado ya me la sé más bien no tienes que prestar no 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 yo soy de los que piden más bien a ti y si te prestaron te acuerdas que me prestaste fue y se llamaba como dicen y no se te palomita que es como que te dejaste embaucar a eso es a engañar ya ves no es que la productora de hecho la productora estuvo cuando héroes mandó matar a los niños cuando héroes y su segundo nombre de la productora se vaya con eso les digo todo cómo estará la pobre oiga pues el día de hoy vamos a platicar de algunas famosas de dos famosas de hecho oye que yo no sabía que que estuvieran estrenando casa siento fíjate nada más ya es fin de año 2019 ya ves que esté por lo que sea de cada quien hay que a quien nos fue muy bien en el año hay a quien la están padeciendo siempre y hay otros que les ha ido súper súper bien entre ellos viví gaitán que ya ves que ya regresó a este al trabajo a lo de chicago a lo de chicago que que dicen que la gente casi no va a ser cierto pues mira dicen ellos que todo estamos como siempre no que todo está muy bien y que no sé cuándo pues ni modo que digan que está muy mal pero pero fíjate yo creo que hay el el gran error del productor no sé quién sea el productor pero el gran error creo yo es que la es que la ponen junto alternando la ponen junto con esta maría maría león oye pues si le da una batalla tremendísima a mí fíjate a mí me gusta viví gaitán y me gustaría verla después de de tantos años pero si me das a coger entre maría león y viví gaitán me voy con maría león porque maría león canta baila y tiene un desenvolvimiento escénico muy padre y viví gaitán a pesar de que es muy guapa y a pesar de que viví gaitán tiene su academia de baile y todo el rollo pues no acaba de convencer pero nunca van a dar las clases no yo creo que la toma no se dice que ahora también a ver como en que te gustaría ver a viví gaitán ah bueno pues viví gaitán lo que sea de cada a mí me gustaría verla modelando a mí me gustaría verla otra vez en dos mujeres un camino pero nunca fue buena actriz se defendía cantando se defendía cantando bueno es que tuviera buena voz más bien este era buen estilo era la combinación de su físico tan impresionante y era la competencia de Thalía en ese momento porque Thalía era la sexy de aquel momento pero Thalía era la rubia porque ya ves que hasta tenía su mechón y todo el rollo y viviera la morenaza de fuego pero nunca le llegó al nivel de Thalía no 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 pero por ejemplo entre una y otra también si me das tu escoger entre Thalía y Vivi me quedo con Vivi ay no más para cantarla de no para cantar tú niña no para cantar o sea en su físico en su belleza y todo le voy más a Vivi ay y Vivi entre tú y Eduardo ay bueno o sea ni siquiera entro en la terna ya o sea no no ya sé ay no Filip tan solo le preguntarían y yo creo que diría no aviento un vomitadón yo creo hasta te salpica me parece muy bonita ni lo pienses yo hablaba de cantar ah no de cantar Thalía es mucha mujer para ti no la otra por eso chico déjalo ya no la otra no hay que insistir la del artista ¿cómo se llama? que este ¿cómo era la del artista? por eso tómame amame sin temor alguno no me veas como estrella se ha cerrado el telón acaríciame tonto siente mi corazón ay ahora sí productora bravo ¿cómo estás? ah pues yo puedo ir a la fiesta que vamos a tener el 29 de febrero en Bibi ya me toca o ya no pero tendrías que ponerte sus chorcitos te acuerdas sí en chorcito y me lo pego pero ¿cómo le haces para que se meta? porque al de Bibi así era eh ¿cómo que se meta? pues acuérdate que los chorcitos siempre se los comía ay yo me encargo con la cinta canela me la armo por si no lo sabes por si no lo sabes ya hay unos calzoncitos que traen no yo no necesito yo con lo que tengo me armo ahí el numerito y ya te veo aquí si eso parece que juega de bocho que lo haces al cuento no vas a saber si es el derecho o el revés bueno pero Bibi no fue ochentas ¿no? o si noventas noventas ah entonces no nos funciona pero Talía sí Talía sí no o sea Talía sí pero Timbiriche Timbiriche en los ochentas noventas con faldita este de esas colegial largas y con tu meluzón y tus colitas y el peinado no el peinado tu colita y el peinado así ándale levantado ándale o nomás no me pongas en Mariana Garza de la la que más fea no la de lentes la pasada de moda la de lentes voy a ir de la lentes la pasada de moda la aburrida la intelectual no es que yo estoy tratando de pensar de quién podría qué personaje te podría quedar de los ochentas a ver como como quienes eran importantes a ver cantantes María del Sol ay no puedes ir de María del Sol yo no tengo su bocote no María del Sol no no basta 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 me arreglo y salgo de casa no y en sus vídeos te acuerdas un vídeo que salían puras bocas ajá pues ya era esa y al último salía la de ella basta 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 es que cuando como tiene eco esa canción decía basta 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 yo era en todas las bocas saliendo así estaba bueno podría ser de María del Sol no no me gusta prefiero Amanda Miguel ándale podría ser no pero a María del Sol Amanda también Amanda este a María Concha de María Concha oye será cierto que María Concha Alonso este fue actriz porno ay no será cierto nos hubiéramos enterado pero yo me acuerdo hace muchísimos años que 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 decían eso no te puedo afirmar que sería un exitazo porque la señora lo que sea pues imagínate bueno era muy guapa y muy sexy no pero también no vas a esperar que 40 años pero también se hizo sus fregaderas que comentábamos el otro día no perdió un bebé también como perdió un bebé si abortó ay eso que tiene que ver con el hocico ah pues no sé tú dijiste se hizo sus fregaderas pero también abortó no yo hablaba de la cara pero a lo que sea de cada quien ah como eran sus canciones una noche de copas una noche loca ah esa canción es de los ochentas es ochentas claro exacto María Concha me gusta para mí luego Gloria Estefan Gloria Estefan me gustó cuando sacó el disco de de conga de no de mi tierra de la cuba de mi tierra santa esa no la tambore alemantón era buena con su respetando las raíces cubanas ya cuando empezó a sacar otras cosas porque después se volvió como loca no luego Alaska Alaska me gusta la mosca muerta te acuerdas esa de Alaska ay no yo la de a quien le importa lo que yo haga pero a ver con la coreografía que nos hizo la a quien le importa lo que yo diga a esas eran los pasos de aquellos años ajá quien más quien más podría ser de aquella época este no esa era de los rocio banqués ándale a ver canta luna mágica sin él no esa es marisela no la rocio banqués tenía una de sin él no ves que fue la que cantó de que que cachó al hombre con otra con otro así como la este Pedro Ferriz yo yo de rocio banqués me acuerdo nada más de que cantaba luna mágica ayúdame a volver junto a mí dile al oído ella cantaba muy bonito canta sigue cantando si pero como así es otra calerita con el marido o cantaba la de abrázame así cantaba ay filipo así cantaba así cantaba yo pensé que te estabas poniendo morado es más decía abrázame pero así decía ay ahora ya ni que fuera cuando 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 termina la canción así dice abrázame si pero no se peter río que que tenía que decir eso Ana Gabriel o la número uno 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 ah lila esa también era ochentas no mejor voy del gabriski me llevo un violín tu viborón y tu violín un viborón acá hay un violín no pues entonces yo el cuerpazo y la belleza ay no ay pues quien más de rosa gloria chagoyán de lola la trailera por tosca si me queda por tosca mal hecha si me queda llevas tu trailer de ay si de quien de quien más puede ser de esta de edith gonzález en monte calvario pero ya nunca cantó ay y que pues si no vamos a ir forzosamente a cantar edith gonzález con su traje de acuerdas de cara de monte calvario del de época no 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 esa no era de para todo de que era pues de una niña buena y si vas de macumba o no ya sé de que de catalina acril para que le hago al tarugo ah pues si sirve que justifico si me voy de hocico pues ya ven que vengo de catalina oye si ahora pues ahora que fuimos a capunt acuerdas que había pelucas allá de catalina había unas así volte igual igual así como de catalina pero pues están bien caras ay pues si pero para haber sabido que íbamos a tener la fiesta las hubiera traído oigan bueno pues estábamos hablando de bivi gaitán tú tú te imaginabas que acabas de comprar una casota preciosa de millón y medio de dólares en estados unidos pero ella o el eduardo ella hasta su nombre a su name mira te voy a decir donde está la casota esa porque el eduardo anda viajando en avión privado con quien pues anda ahí con su gente ya ves que ahora se dedica a ordeñar vacas y todo anda ahí dile que cuando quiera ordeñar mira ahí estoy para servirle si que acaba de mira en california mira la casota philip mira la albercota que tiene mira pero el rancho que tienen en méxico donde viven donde queda ah no eso es allí yendo pasando este san mateo tengo donde vas a comprar los zapatos ahí está la desviación y agarras para la izquierda ah y es donde y ahí es donde tienen el ranchote mira pero está bonito pero el ranchote era del papá de eduardo ajá si pero ya murió pues ya murió pero bueno era del papá de eduardo y se lo quedó a eduardo porque tiene más hermanos pasa entre todos no ves que pusieron como una vecindad ahí ah la vecindad del chavo allá veo la bibi ahí de la popis oye pero la casa de bibi gaita la verdad es que si está bien padre muy muy bonita y yo no me imaginé que le invirtiera tanto pero un millón y medio de dólares millón y medio millones de pesos fíjate no pero bueno lo que sea de cada quien viví trabajadora eduardo trabajador eduardo ya traía su dinerito pues sí el papá también les ha dejado efectivo aparte de la propiedad pero deja lo que me sorprende dulce maría que se acaba de casa sabes que fue la buena apenas ¿no? hace poquitito que tendrá como un mes si yo creo como un mes tiene que se casó y ya compró casa de un millón de dólares para vivir con el marido millón de dólares millón de dólares que cuánto es pues a qué se dedica el marido veinte millones de pesos no pues si dicen que el marido creo ni se dedica no me vas a decir que con las regalías de Renelde no ves que el marido es cineasta o no sé qué cosa es casi cine veinte millones de pesos está canijo bueno ganó mucho en RBD yo creo yo no digo que no y ha hecho telenovela veinte millones veinte millones a lo mejor la compran del infonadil yo ya no dudo nada porque mira lo que sea Dulce María tiene muchos años trabajando y seguramente cobrando bien y cobrando regalías porque es escritora también escritora cantante actriz modelo modelo de qué pues modelo en las novelas yo creo ah pues yo creo que ha hecho alguna foto fija bueno pues ya todas son multifacéticas porque resulta que Sarita Sosa la hija de José José fíjate sabes cómo se anuncia en sus redes sociales como cantante compositora músico e hija de José José la Sarita esta que de onda es que a ver tú te imaginas componiendo una canción la diabólica esa que puede componer esa mujer pues de todo descompone cómo va a componer si no descompuso el cuerpo de su papá teniéndolo tantas horas ahí en el que va a componer descompuso la familia descompuso la herencia descompuso todo todo bueno descompuso a los hermanos ya ves que anda comiéndose al al cuñado y al hermano y a todos no es por cota y la mujer bueno pues ella se anuncia así entonces yo creo que si eres tan tan multifacético si puedes sacar un buen dinero y al ratito que la veamos que tiene sus mansiones va a decir es que yo soy todo eso me dejó mucho la composición loca bueno pero así está la situación y también ya para terminar la que acaba de estrenar una casota pero no no ahorita pero ya tiene rato con ella es este mira lucerito pero casotota mira pero de ella si lo podemos creer si pero cuando te diga la cantidad te me va a seguir de 7 millones de dólares lucero 7 millones de dólares ay en la torre en miami o sea cuánto cuánto pasa a ser en pesos 7 millones 140 millones de pesos 140 millones ay no filip de dónde va a sacar 140 millones de pesos es una grosería a lo mejor de la pensión que le está sacando almijaritos ay no si los mijares dicen que el otro día le fue a pedir un prestado que la canción no ya se pasó todo a fregar el tonto que le dijo que se lo pusiera meses sin intereses ay no bueno lo que sí es que cuando se casaron les pagaron su buena lana sí que Andrés Puentes dijo pues la doña mamá lucero como esa sí es canija a esa sí le sacó creo que 10 millones ¿no? de pesos dijo por la boda por la boda imagínate ¿fue en qué año? no pues ya fue hace como 20 años en el 2000 yo creo ¿no? o antes y dijo y mi Manolito como nadie lo representaba bien dice pues ese le dieron menos de la mitad ay no bueno Manuel Vijares no era para que le dieran tanto en ese momento él se hizo más famoso a partir de que se casó pero era el novio por eso se hizo famoso ahí a él le convenía casarse con lucero pero por fama nunca llegó a tener el nivel en ese momento en ese momento no tenía el nivel de lucero bueno no en ese momento no era el artista de moda con su baño de mujeres y con ¿qué era? bella soñador cantado soldado del amor soldado también la de si soldado pero no ya después empezó a cobrar caro ¿qué novio tuvo lucero? así que tú dijeras este ¿de mucho dinero? deja de dinero ah pues Luis Miguel Luis Miguel si hubiera hecho bueno a mí el doc me dijo que no fue su novio pero que si se perdieron en Acapulco me dijo también de Talia me dijo lo mismo ves que Talia una vez le entregó el reconocimiento su medalla su medalla del festival del festival Acapulco y viste que Talia le coqueteó y le dijo ay Luis mi sol y no sé qué y no ves que el otro le dice si ten ahí deténme la y te espero ajá pues que saliendo le dijo díganle Talia que me siga y ahí va la otra corriendo es que todas querían amarrar a Luis Miguel en aquel tiempo sí pero Luis Miguel salió en su carro se fue y la Talia venía atrás y le decía no de hecho tiene sudor en la frente bueno fuera no que Talia estaba esperando el este Acapulco como le llaman Acapulco el Acapulco el Acapulco el Acapulco yo me voy en el Acapulco ahorita llego si no vienen ahorita una calandria y ahí me trae pues el caso es de que sí 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 probaron las mieles bueno pero en ese tiempo Luis Miguel era un cuero la parte bronceadísimo con ese vestidazo rojo que sacó Lucero era muy bonita cuando hicieron fiebre de amor sí pero entre Talia y Lucero bueno depende para que las quieras pues para lo que las quiso para que más no porque Talia era sexy a todo lo que daban sigue siendo Lucero era la cara bonita la niña bonita acuérdate que Luis Miguel también no anduvo con Adela Noriega y no te acuerdas que Adela Noriega la mandaron sacar de un lugar Luis Miguel porque ella estaba muy quemada de que era la actriz que todo mundo la reconoció y dijeron llévensela no la quiero aquí cerca ay no imagínate Adela Noriega esa cara preciosa que le hagan esa grosería eso no se hace bueno pero también quien te la hace ¿no? Luis Miguel oigan pues ya nos vamos ya nos enteramos de varias cosas que ni les íbamos a contar el día de hoy el chisme el chisme el chisme era otro ya nos vamos muchísimas gracias y los esperamos mañana mañana que ya es este el último día del año y bueno para despedirnos de ustedes como Dios manda verdad para decirle adiós a este año así que bueno el día de mañana estaremos con ustedes muchas gracias mi feliz gracias a ti mi George gracias a todos y esto fue en shock adiós el penúltimo del 2019 qué año tan terrible lleno de donativos tú hubieras sacado el sudor con los dólares que te manda y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.